¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver cuáles son los saltos más difíciles de este juego. Así que ¡vamos al lío! ¡Hostias! Este es el más difícil de mirar. Yo pensaba que era el de medio. ¡Wow! Pero este es... O sea, llegas al píxel, ¿eh? Yo creo que hasta flotas un poco. A este salto no lo puedo hacer ni de coña. Fijaros en los hades que hacen el aire. Vale, este ya lo había visto. Ok. Yo creo que es bastante más difícil el de mirar. Ese evidentemente también requiere niveles. Requiere moverte rico. Vale. Ok. Es que claro, lo que está diciendo el pibe es que lo podrían usar los profesionales para llegar rápidamente y que no necesites un buceo. Ok. Y este es... A ver, esto ya es chulearte. O sea, este es más difícil. Este es más difícil desde mi punto de vista. No sé qué opinaréis vosotros. ¡Qué puñete la barbaridad! O sea, si esto lo hace un pro es para puto chulearse. ¡Ah! ¡Ha requerido 100 intentos a hacer eso! ¡Hostias! Vale. Bueno, este es... Este es como el de Mirage, el que decía. Vale. Este lo había visto ya también. Por cierto, estos saltos lo están haciendo gente que se dedica al tema, ¿eh? O sea, lo estáis viendo que de repente aparecen nombres, pues son creadores que se dedican a hacer esto. ¡Puah! Nada, tío. Es que a mí lo del ADAD en el aire nunca me ha salido clean, tío. Pero es que fijaros cómo se gana de distancia, ¿eh? Intentad estos saltos y flipad, ¿eh? Y flipad. ¿Vale? ¡Hostias! 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 Es que claro, encima te puedes resbalar en la esquina. ¡Qué barbaridad! ¡Guau! ¡Viva! ¡Viva! Vale, sí, o sea, te pueden pushar tranquilamente El caso, a lo mejor en situación Uno para uno te lo puedes plantear Pero qué barbaridad, chicos Es que intentad esos saltos Para que apreciéis La dificultad que tiene Es que es una barbaridad, ¿vale? ¡Uh! ¡Hala! ¿Ok? Hostias Pero de nuevo Dice que es bastante más rápido Que hacer el salto normal, evidentemente Y este ha hecho día light Vale De ventana bench Vale Guau Es un poco Es parecido al de antes, ¿no? A ver, en este no le veo ¿Cómo decir? El uso, ¿no? En un partido Esto es para... ¡Wow! Pero es que te atascas mazo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Fijaros en la de intentos que tiene que hacer para conseguirlo, ¿eh? El pibe celebrándolo, loco Hostias Fíjate que a mí me resulta difícil Ya el de corta de toda la vida Bueno, esto ya es para... De nuevo, para chulearse, ¿no? Casi Y te sale René Van Aich este salto ¡Wow! Dice que es ridículamente difícil ¡Veinte horas y ha conseguido tres veces! Hostia puta Imaginaros veinte horas intentando un puto salto, tío Y bueno, esto ya es al revés, ¿no? O sea, es que... Se tira el pibe veinte horas intentando algo y dice Bueno, ahora lo voy a hacer hacia atrás Esta gente son unos psicópatas Vale, Infernito ¡Mil intentos! ¡Puah! Es que claro, tienes que ganar velocidad mientras intentas ese salto y luego hacer ADADAD Es que dice, claro, son muchos pasos, ¿eh? Bunny no pierda la velocidad y luego el ADAD perfecto para ganar ese extra que necesitas, ¿no? Y llegar ahí La virgen, tú ¿Qué cojo? Pero, tío Es que para mí esto es otro mundo No entiendo cómo llegan tan lejos, tío A mí con diferencia es lo que más me ha costado en este videojuego Moverte bien Vaya barbaridad, tío Y esto es gente profesional intentándolo Y diciendo que han necesitado veinte horas para hacer un salto O sea, gente profesional Qué locura Este es el que decía yo Este Este supuestamente era el más difícil, ¿no? Por la distancia que había Yo siempre he entendido que este era el más difícil Vale Ok Es que hay un píxel invisible, dice A ver O sea, no se puede hacer clean Vale Y llega la caja azul, ¿no? Wow Dice que parece fácil, ¿no? Claro Tienes que hacer El manejo perfecto Justo En la esquinita, ¿no? En el resquicio Y ahí Es cuando conectas ese salto tan largo con el ADAD Oh Este me mola Este puede tener algún uso, ¿no? Me flipa Y aún quedan dos o tres más La virgen Me mola, me mola Este me ha parecido clinardo, ¿eh? Te pueden ver Es lo malo, claro Wow Este es otro de los chungos Sí, sí, sí ¿1.800 intentos? A ver, que se lo hace rápido y tal Pero 1.800 son muchos, ¿eh? No sé cuántas horas son De nuevo, píxel invisible, ¿eh? Qué barbaridad, tío Vale, el último El Min lo consiguió Dice que no le va a subir Hasta que Min ¡Fuuuuh! Qué barbaridad Es la única persona del mundo Que ha conseguido este salto Hostias Pues nada, Min Aplausos Porque esto es una barbaridad, ¿eh? O sea, en CS2 es más difícil que en CSGO Qué barbaridad Ojalá más gente lo consiga Como dice el pibe Pues nada Enhorabuena a la gente Que ha conseguido estos saltos Y gracias por mostrárnoslo Porque ha sido una locura de vídeo Y con esto Me despido por el vídeo del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado bien Y hayáis aprendido Y si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau! 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 Gracias.